FANTASTIC SHOW PRESENTA Brad Pitt bromea sobre el rumor de romance con el actor Leonardo DiCaprio El famoso actor Brad Pitt es una leyenda en el cine y ha retomado su carrera en la actuación con la novena película del director Quentin Tarantino, la que lleva con nombre Once Upon a Time in Hollywood En esta nueva película Brad Pitt actúa junto al ganador del Oscar Leonardo DiCaprio y la actriz Margot Robbie quienes trabajaron en el nuevo film de Quentin Tarantino, que se estrenará en Perú durante el Festival de Cines de Lima 2019 Durante la gira promocional en el Reino Unido, la expareja de Jennifer Aniston respondió unas pícaras preguntas que le hizo la reportera de ODA En dicha conversación, el actor revela cuáles son sus sentimientos hacia su compañero de la película La periodista describió la entrevista con la siguiente información Él admitió que ama a Leonardo DiCaprio y que su trabajo en equipo lo ha hecho muy cercano De hecho, él bromeó al decir que ahora son amantes En plena conversación, la reportera del medio comunicación le pregunta a Brad Pitt sobre su relación con el actor Leonardo DiCaprio Ella le consultó si son más que mejores amigos, dando a entender así que mantendrían un romance LGBT Esto fue lo que manifestó ante las cámaras ¿Es correcto decir que Leonardo DiCaprio no solo es tu nuevo mejor amigo? Lo que respondió fue Llámalo como tú quieras, es un buen actor Y sí, somos amantes, es muy cierto Esa es la primera vez que Brad Pitt y Leonardo DiCaprio trabajan juntos en una película La conexión que han tenido en el set de filmación ha provocado Que algunos críticos del cine aseguren que podrían convertirse en una de las ciendas favoritas para llevarse un Oscar Después de anunciar el fin de su matrimonio con Angelina Jolie Brad Pitt no ha confirmado tener una relación Pero sí ha sido vinculado con famosas actrices de Hollywood Entre ellas, la dicha anteriormente Margot Robbie y su ex pareja Jennifer Aniston ¿Pero tú opinas acerca de esto? Déjame saberlo en la sección de comentarios Bueno, esto es todo por esta vez Nos vemos hasta la próxima